Que se quede el infinito sin estrella Y se pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llega a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrella Y se pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Ojos negros, piel canela Que me llega a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Suscríbete al canal!